El Sol, la estrella del centro de nuestro sistema solar. En la superficie rugen erupciones violentas, tornados magnéticos y manchas misteriosas. El Sol es principalmente una bola de plasma gigante que descarga energía a raudales. ¿De dónde proviene el enorme poder del Sol? ¿Cómo nació nuestra estrella? ¿Su inconmensurable energía podría devorar algún día nuestro planeta? El Sol nos brinda la vida, pero también la destruye. Para descubrirlo, vamos a desmontar el Sol. Atravesaremos las capas abrasadoras hasta sumergirnos en las profundidades del núcleo. Para revelar los secretos que yacen en el corazón de nuestra estrella más cercana. Desmontando el cosmos. El Sol. A 140 millones de kilómetros del planeta Tierra, una fuerza motriz cósmica determina nuestro mundo. El Sol. Un reactor nuclear gigante, un millón de veces mayor que la Tierra. Su influencia se extiende hasta las zonas más remotas del sistema solar. Nos da la vida. Y nos protege de una galaxia hostil. El elemento fundamental del universo es la estrella. Y el Sol es una estrella. Cuanto más sepamos acerca del Sol, más podremos aprender sobre el universo mismo. Toda la energía de mi cuerpo que utilizo para hablar y para moverme proviene del Sol. El Sol tanto da como quita. El Sol nos da la vida, nos sustenta, nos protege, pero también puede acabar con nosotros en un abrir y cerrar de ojos. El Sol no es solo una bola de gas. Es un motor complejo. El exterior está formado por un océano giratorio de plasma. Por debajo, hay una capa brillante, salpicada de manchas solares oscuras y violentas. 2.100 kilómetros hacia el interior, el plasma forma vorágines gigantes que empujan el calor del Sol hacia la superficie. En el núcleo, un alto horno nuclear produce cada segundo la energía de 100.000 millones de toneladas de dinamita. Todas estas capas trabajan juntas para crear un enorme motor cósmico que alimenta la vida en la Tierra. Pero el poder del Sol tiene un lado oscuro. Estas imágenes por satélite a tiempo real muestran docenas de tormentas solares letales en la superficie. Las tormentas solares pueden ser violentas. Pueden llegar a arrojar millones de toneladas de radiaciones de materia solar hacia las profundidades del espacio. A veces, la Tierra está en la línea de fuego. Una explosión solar intensa puede dañar las redes eléctricas y provocar apagones en las ciudades. Esto no es una película de Hollywood de ciencia ficción. Se producen tormentas solares en todo momento y una tormenta muy grande podría someter a nuestra civilización. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos observa el Sol noche y día. Incluso las tormentas solares más leves tienen el poder de abrasar los sistemas electrónicos de los satélites poniendo en peligro a aeronaves civiles y militares cuya navegación depende de ellos. Así pues, los hombres y mujeres del segundo escuadrón meteorológico escudriñan la actividad del Sol a todas horas. El hombre que tiene el dedo puesto en el pulso solar es el sargento Erino Connell. Para entendernos, mi trabajo consiste en observar el Sol e informar de cualquier actividad que se produzca. Una tormenta solar podría estallar en cualquier momento. La parte exterior del Sol está formada por una capa de plasma extremadamente volátil de 200 kilómetros de profundidad. Los potentes campos magnéticos se abren paso a través de esta capa lanzando el plasma sobrecalentado de la superficie y formando bucles gigantes que se estiran cientos de kilómetros hacia el espacio. Estos bucles magnéticos pueden colapsar de repente de manera muy violenta expulsando miles de millones de toneladas de plasma sobrecalentado y haciendo explotar radiaciones letales que provocarían la formación de puntos brillantes en el Sol conocidos como erupciones solares. Una erupción solar puede alcanzar la Tierra en tan solo ocho minutos. La superficie de la Tierra está protegida por su campo magnético y su atmósfera. Pero los satélites del espacio están desprotegidos. Así que el sargento O'Connell observa el Sol constantemente y envía avisos cuando las erupciones solares amenazan a los satélites que se comunican con el hardware militar de los Estados Unidos de todo el mundo valorado en 250 millones de dólares. Parece que tenemos una zona que se está haciendo lo suficientemente brillante como para provocar una erupción. Ahora mismo es lo bastante grande para una erupción pero en realidad no es lo bastante grande así que vamos a seguir adelante y a seguir observándola. Las fuerzas aéreas no actúan solas. A millones de kilómetros de la Tierra una flota de satélites de la NASA observa de cerca la zona activa. Esta zona volátil podría erupcionar en cualquier momento disparando radiación hacia la Tierra cosa que podría inutilizar satélites y poner en peligro los sistemas de navegación de las aeronaves. Es la alarma. Si oigo esta alarma de tres avisos empiezo a preocuparme. La alarma indica al sargento con el que la llamarada ha entrado en erupción en la superficie del Sol. Este es el inicio de la erupción. Esta llamarada es un millón de veces más grande que la Tierra. Nos da una idea de la energía de la que estamos hablando y de lo grandes que son estas zonas. Si esta llamarada sigue creciendo el sargento con él tendrá que tomar medidas. No solo las aeronaves están en peligro sino también los astronautas. las llamaradas solares más potentes pueden introducir en el espacio niveles peligrosos de radiación. Gran parte de esta energía se dirige hacia la Tierra. Podría afectar a muchas operaciones. El violento campo magnético que contiene la llamarada se forma a 200.000 kilómetros bajo la superficie. Aquí una capa se mueve más rápido que la capa inferior haciendo que el plasma entre ellas se desvíe. Esto provoca enormes campos magnéticos a través del Sol. Estos campos potentes perforan las capas exteriores de manera que las llamaradas de plasma pueden colapsar y provocar erupciones. El segundo escuadrón meteorológico de las fuerzas aéreas está pasando por un momento de gran tensión. Por ahora lo único que pueden hacer es esperar y observar si la brillantez de la llamarada aumenta hasta niveles peligrosos. Esta alarma representa el fin de la llamarada. En esta zona ya no hay brillo. Se acabó la llamarada. Esta vez hemos tenido suerte. La llamarada se ha extinguido. Sin embargo el Sol requiere vigilancia constante. Hay estrellas que tienen un temperamento mucho más violento. El cosmos escupe actividad magnética. Si tenemos en cuenta el peligro que supone el Sol uno de los mayores peligros está relacionado con sus campos magnéticos. Tiene campos muy potentes y el tamaño y la fuerza están relacionados con la rotación del anillo de una estrella. Así que cuando las estrellas son jóvenes su rotación es mucho más rápida y tienen campos magnéticos mucho más potentes lo que significa que se producen explosiones mucho más poderosas. Una de las estrellas jóvenes más explosivas está situada a 16 años luz la EV Lacertae. Es tres veces más pequeña que el Sol y cien veces menos brillante pero gira seis veces más rápido lo que hace que su campo magnético sea cien veces más fuerte. En 2008 la EV Lacertae provocó la tormenta estelar más grande que se haya registrado jamás arrojando al espacio en miles de millones de toneladas de gas sobrecalentado. Fue miles de veces más poderoso que todo lo antes visto en nuestro sistema solar. Nuestro Sol puede no ser tan violento pero está más cerca de la Tierra y un golpe directo de la próxima tormenta solar podría ser catastrófico. acabando con la electricidad a través de todo un continente. ¿Cómo podemos sobrevivir al próximo gran golpe? Violento y volátil. Nuestro Sol con 5.000 millones de años de edad se vuelve más peligroso con el paso del tiempo. El comportamiento caótico del Sol pone en peligro la tecnología de todo el planeta. Las tormentas solares se originan a miles de kilómetros de aquí pero la amenaza es casi inmediata. Si se produce una gran tormenta solar las partículas procedentes del Sol provocarán efectos directos en la Tierra. las previsiones meteorológicas la comunicación la banca internet todo sería dañado o incluso destruido por una gran tormenta solar. El sistema de alerta que tenemos es mejor que nada desde luego pero ¿es suficiente? Yo diría que no. El Sol nos da pistas que nos pueden ayudar a predecir su comportamiento. Si dejamos atrás los gases sueltos de la atmósfera del Sol podremos ver discos negros del tamaño de un planeta que van a la deriva en una capa de plasma hirviente. Manchas solares. Si los atravesamos podemos observar que son más profundos que la piel por debajo se extienden grandes zonas de plasma oscuro y se prolongan cientos de kilómetros hacia el interior del Sol. Cuando vemos estas manchas sabemos que el campo magnético es muy potente y violento en esas zonas de manera que cuando vemos muchas manchas solares también veremos llamaradas y protuberancias de materia que el Sol expulsa. Pero en el momento en que vemos las manchas solares ya podríamos ser objeto de un ataque. en la Universidad de Birmingham Bill Chaplin está llevando a cabo una misión para aumentar las alarmas solares de minutos a días. Planea hacerlo prediciendo cuándo se formarán las manchas solares. Bill cree que la clave no es únicamente observar el Sol sino también escucharlo. estoy bajo la superficie visible del Sol y el gas es muy turbulento de manera que hay muchos cambios rápidos de presión. El gas se mueve por todas partes y esto provoca un sonido. Y lo que hacemos es medir los efectos de las ondas sonoras en el interior del Sol. La red de Bill de seis observatorios repartidos por el mundo detecta el movimiento pendular de la superficie del Sol y graba el sonido que crea este movimiento. Estos sonidos a tiempo real revelan lo que ocurre bajo la superficie. Estas diferentes señales nos enseñan la información en directo procedente de los observatorios que tenemos en los Andes en Chile. Esta es de Tenerife en las Islas Canarias y esta es del desierto de Carú en Sudáfrica. Estas señales estas líneas hacia arriba y hacia abajo son la respiración del Sol. Si podemos identificar lo que provocan las ondas sonoras Bill puede predecir cuándo se producirán las manchas solares. Bill cree que el origen de estos sonidos yace en las profundidades del interior del Sol donde nacen las manchas solares. Seiscientos kilómetros hacia el interior grandes corrientes de convección hacen girar el plasma en círculos sin fin. Cuando las perturbaciones magnéticas tocan las corrientes el plasma se enfría y se oscurece. Antes de elevarse a 2000 kilómetros por hora y crear ondas sonoras turbulentas dos días después aparece una mancha solar. un aviso de que una erupción mortal podría estar a tan solo días de distancia. Para Bill grabar el sonido del Sol es la parte más fácil. El desafío real es descubrir qué significa. El Sol se mueve siempre entre estas notas pero si las notas se hacen más agudas o más graves nos muestran las maneras en que las condiciones del Sol están cambiando. Si el Sol fuese a volverse más activo el sonido de la nota sería más alto y si el Sol estuviera en una fase menos activa el sonido sería más bajo. El objetivo ahora es predecir el comportamiento del Sol con días de antelación. En cuanto a la capacidad de predecir lo que pasará en el futuro trabajamos en ello. Cuanto más sigamos escuchando al Sol más podemos comprender. Las manchas solares no son únicamente una clave para desvelar los misterios de nuestra propia estrella. También destacan lo extraño que es nuestro sistema solar comparado con el resto del cosmos. Al haber evolucionado en la Tierra hemos desarrollado un estupendo vacío. Al mirar las condiciones que nos rodean pensamos estas deben ser las condiciones normales para el resto del universo. Pero somos sustancialmente diferentes a la norma en varios sentidos y una de las diferencias es que solo tenemos una estrella en el sistema solar. La mayoría de estrellas en el firmamento habitan sistemas solares binarios con dos estrellas. Cuando dos estrellas viven juntas y evolucionan juntas la relación no tiene por qué ser igual. Una de esas relaciones disfuncionales está teniendo lugar a tan solo 90 años luz de la Tierra WWCFEI no es solo una estrella sino dos juntas. El gemelo parasitario más pequeño se alimenta lentamente del más grande que vuelve locos a los campos magnéticos de la estrella. Esto provoca tantas manchas estelares que la mitad de la superficie de la WWCFEI está cubierta de tinieblas. Nuestro sistema solar en comparación formado por una sola estrella puede parecer seguro. Cuanto más nos alejamos de la Tierra todo se vuelve más siniestro aunque pueda parecer muy tranquilo. Pero la realidad es que no es para nada así. Es muy caótico. El carácter caótico del Sol proviene de la zona más extrema del sistema solar. Un reactor nuclear gigante 10.000 veces mayor que la Tierra. El núcleo. ¿Podremos controlar algún día su inmenso poder? El Sol contiene más del 99% de toda la masa del sistema solar. Cada segundo produce nueve veces el consumo de energía anual de los Estados Unidos. El origen de este poder descomunal yace en las profundidades del Sol. El núcleo. Diez veces más denso que el plomo arde a 27 millones de grados y se comporta como un gas. La enorme presión funde los átomos de hidrógeno en helio, escupiendo cada segundo la energía de 100.000 millones de toneladas de dinamita. Este misil termonuclear gigante proporciona la vida en nuestro planeta. Cuando te levantas por la mañana y enciendes la luz, el ordenador, te metes en el coche y lo arrancas, estás usando la energía que el Sol ha generado y que se ha almacenado en la Tierra durante decenas o cientos de millones de años. Amanecer en el desierto de Mojave. Un grupo de ingenieros se prepara para extraer la energía del Sol con una nueva y radical planta energética. Es una planta solar, pero no es como las que estamos acostumbrados a ver. No son los paneles que la gente tiene instalados en casa. Es diferente a cualquier cosa que hayáis visto. Para la ingeniera solar Stacy Browning, el Sol es el recurso más importante. Para emplear los rayos del Sol, el equipo de Stacy utiliza 340.000 espejos del tamaño de una puerta de garaje repartidos en una zona cuatro veces más grande que el Central Park. Lo llaman el campo solar. No absorben ni la energía ni el calor del Sol. Son espejos. Reflejan los rayos del Sol hacia la caldera y hervimos agua. Generamos vapor y generamos electricidad. Los espejos canalizan las partículas de la energía solar en un solo punto. Con una altura de cuatro pisos lo llaman la torre de la energía. Convierte el agua en vapor a mil grados guiándolo a través de tres turbinas para producir electricidad. Extraer la luz solar de esta manera requiere la máxima precisión. Si los espejos fallan el objetivo las turbinas podrían detenerse. La precisión de los espejos en el campo es una de las cosas más importantes. Cuando se instalaron aquí fueron geolocalizados y tenían que estar a un centímetro del emplazamiento planeado. La luz que golpea la torre abandonó el Sol solo ocho minutos atrás. Pero esa es solo la etapa final de un viaje épico que comenzó hace milenios. antes de que la luz emerja de la superficie del Sol tiene que sufrir una transformación increíble. Todo comienza en el corazón de nuestra estrella. El horno nuclear del núcleo lanza energía como radiación gamma letal. Sin filtros estos rayos acabarían con la vida en la Tierra. Antes de que los rayos gamma puedan escapar tienen que atravesar una capa de plasma diez veces más densa que la roca y de cientos de miles de kilómetros de grosor. A medida que la radiación se abre camino entre el plasma se hace más débil. Y 170.000 años después llega finalmente a la superficie transformada en la luz del Sol que podemos ver. Capturar esta luz solar en el campo solar es un gran reto de ingeniería. Con la planta en su capacidad máxima Stacy descubre un problema. Uno de los espejos ha dejado de mirar hacia la torre de energía. es el número H E C lo devolveré a su estado original. Gracias. 140.000 hogares dependen de la energía que genera el campo. Mucho mejor. Un promedio de 345 días de sol al año hacen que la planta de Stacy sea una de las mejores maneras de extraer la energía del Sol. Pero nuestro Sol no es la única estrella del cosmos que produce tal cantidad de energía. El Sol está realmente cerca y por lo tanto ejerce una gran influencia en la vida en la Tierra. Parece grande comparado con otras estrellas pero de hecho el Sol es una estrella muy pequeña. hay otras gigantescas ahí afuera. Una de las estrellas más descomunales de la galaxia paga a 250.000 millones de años luz de la Tierra. Bellatrix la estrella gigante. Seis veces más grande que el Sol su fuego azul brilla 4.000 veces más. En su interior el núcleo es un acelerador nuclear. Bellatrix consume su combustible tan rápido que vivirá a toda prisa y morirá joven. Si la vida del Sol durase un día la de Bellatrix solo duraría unos minutos. aunque el Sol sea pequeño su núcleo estable permite que siga brillando ininterrumpidamente durante 5.000 millones de años más. Desde la distancia parece tranquilo pero el Sol esconde una amenaza mortal. Se despliega por todo el sistema solar e incluso pone en peligro los viajes espaciales tripulados. El origen yace a 600.000 kilómetros bajo la capa exterior del Sol. El núcleo empuja la energía hacia la superficie pero eso no es todo. La fuerza de esta corriente también lanza hacia el espacio 4 millones de toneladas de plasma solar cada segundo. Esto crea una nube gigante y continua de gas de escape corrosivo. Arde a un millón de grados. 200 veces más caliente que la superficie del Sol. Esto es el viento solar. El campo magnético de nuestro planeta forma un escudo natural desvía el viento solar y crea los espectáculos de luz que llamamos auroras. Estamos seguros en la Tierra pero en cuanto salimos estamos totalmente desprotegidos. Creo que es el mayor obstáculo a la hora de explorar el universo. Es como estar en un reactor nuclear por lo que tenemos que proteger a la gente cuando sale hacia el espacio lejano donde ser alcanzados por la radiación. NASA Langley Un equipo de científicos prepara para salir al espacio una nueva generación de astronautas. El ingeniero Jeff Cerro investiga cómo pueden protegerlos de la radiación solar. El lado oscuro del Sol desde el punto de vista de un astronauta es el hecho de que escupe todas esas partículas solares que llegan hasta las paredes de las estaciones espaciales y las atraviesan y pueden provocar daños corporales de larga duración. Así que lo que intentamos hacer es proteger a los astronautas de la radiación. Es como llevar un abrigo cuando hace mal tiempo. Pero el viento solar no tiene nada que ver con el tiempo en la Tierra. Partículas altamente cargadas se precipitan hacia el espacio a más de un millón de kilómetros por hora. Desde que el Sol se encendió por primera vez el viento solar ha determinado el sistema solar. Esto era Marte hace 4.000 millones de años. El agua cubría la superficie hasta que el viento solar arrancó la atmósfera y achicharró el planeta. Siempre que los humanos se aventuran en el espacio tienen que defenderse de este viento mortal. Jeff y su equipo tienen que buscar maneras de proteger a los astronautas de este ataque solar violento. Están probando una nueva idea. Os acaban de anunciar que podría producirse un evento solar en 20 minutos. Tenéis que crear un refugio tan rápido y tan completo como sea posible. Una habitación del pánico temporal en la que los astronautas podrán protegerse de los picos mortales de la radiación solar. ¿Listos? Ya. No se puede construir un gran refugio, un refugio grande y pesado porque es muy caro lanzar cosas hacia el espacio, unos 8 y 10 dólares medio kilo. Así que tienes que construir un refugio con los objetos que tienes. Jeff entrena a los astronautas ¿Qué tal va? a construir un refugio con los materiales que están a bordo. Todo lo que contenga hidrógeno como los residuos, el agua o la comida son un ingrediente perfecto. Comparando el peso, el agua es mejor protector de radiación que el acero. El agua es algo que necesitamos para vivir de todas formas así que nos gusta usar hidrógeno y agua. Para sobrevivir al viento solar los astronautas deben ser rápidos. si no son capaces de construir un refugio en 20 minutos sus cuerpos serán acribillados por la radiación mortal. Lo han acabado en 16 minutos y 40 segundos lo cual está bien dentro del periodo de alarma del evento solar. Los científicos como Jeff quieren proteger a los astronautas de los peligros que se originan en nuestro sistema solar. Pero nuestros vecinos galácticos nos envían algo mucho más mortal. Rayos cósmicos galácticos. Cuando una estrella explota cientos de años luz de aquí produce partículas enérgicas increíbles llamadas rayos cósmicos. Cuando alcanzan la Tierra un simple protón una pequeña partícula tiene tanta energía como una pelota que va a 160 kilómetros por hora. Si las partículas cósmicas nos llegaran sin ningún filtro su velocidad y energía podrían partir en dos el ADN humano. Pero la protección proviene de una fuente improbable. Tendemos a pensar que el Sol es el tipo malo porque tiene esos campos magnéticos que se reorganizan ellos mismos y provocan esas explosiones y tormentas solares en la Tierra y que pueden afectarnos de manera negativa. Pero lo cierto es que esos campos magnéticos nos protegen. El viento solar se extiende por todo el sistema solar arrastrando el campo magnético del Sol. se hincha y forma la helioesfera una burbuja gigante de partículas altamente corrosivas que pueden evitar la radiación. Este campo de energía solar nos protege de los letales rayos galácticos que nos llegan del cosmos. sin él la vida en la Tierra no sería posible. El Sol es únicamente uno de los miles de millones de motores cósmicos que iluminan nuestra galaxia. El descubrimiento de cómo se forman las estrellas podría revelar los orígenes del sistema solar y la muerte explosiva que nos aguarda. El Sol creó todos los planetas del sistema solar. Su energía alimenta la única vida conocida en el universo. Ahora los científicos de todo el mundo quieren resolver el misterio del origen de nuestra adorada estrella. Cuanto más sepamos acerca del Sol más podremos aprender sobre el universo mismo, de dónde proviene el Sol, qué hará en miles de millones de años. La única manera de descubrirlo es observando estrellas cercanas y viendo la diferencia y similitudes con el Sol. Así nos podrán decir algo sobre el pasado y también sobre el futuro. Los científicos creen que el origen del Sol se remonta a 5.000 millones de años cuando nuestro sistema solar no era más que un torbellino caótico de gas y polvo. Si nos adentramos en esta densa nube podemos observar una estrella embrionaria formándose de los escombros. Con el tiempo la presión del centro de la nube aumenta y la temperatura se eleva a más de 8 millones de grados. Ahora sólo necesita una chispa para encenderse. Para los astrónomos como Chad Hall observar el momento de la ignición de una estrella es el Santo Grial. La parte más difícil de obtener imágenes de estrellas muy, muy jóvenes es que están detrás de nubes muy densas de polvo y gas que impiden que los telescopios como Hubble puedan observarlos. Así que tenemos que usar diferentes tipos de telescopios para acercarnos y atravesar ese polvo y gas y poder ver qué ocurre en el centro. El equipo de Chad utiliza Karma, un despliegue de 23 antenas gigantes para analizar la galaxia en busca de estrellas BB. Para poder atisbar estrellas formándose a años luz de distancia, Chad tiene que limpiar los instrumentos subenfriados en el corazón de estas antenas. Las estrellas no aparecen y ya está. Aparecen con el tiempo, pero lo que hacen es formarse de esas nubes que son en cierto modo guarderías estelares. Hay varias estrellas que están naciendo y podemos observarlo con telescopios como Karma. Nadie ha observado nunca el momento exacto del nacimiento de una estrella. El nacimiento puede durar miles de años, pero las antenas de Chad han encontrado algo. A 5000 años luz de distancia, escondida tras una nube, sí, es increíble, se denomina protoestrella. Esta estrella bebé parecida al Sol está a punto de formarse. Estoy observando lo que yace en la profundidad de la nube. Eso es lo importante, sí. Con el tiempo, esto puede convertirse en algo parecido a nuestro Sol. Ahora mismo, esto está completamente oculto tras el polvo a toda escala, no solo en una pequeña escala, sino también a grande escala. Por eso, usamos Karma para ver, para atravesar todas esas capas de polvo. pero a esta joven protoestrella le falta un ingrediente vital. Todavía no se ha producido una fusión nuclear, así que la definición de una protoestrella sería técnicamente una estrella en proceso de formación, pero que todavía no se ha producido una fusión nuclear en su núcleo. La ignición es la etapa final del nacimiento de una estrella. La presión de la protoestrella en el centro de la nube se vuelve insostenible. Sería como si el Everest aplastara un coche. A 25 millones de grados la fusión nuclear empieza a notarse y el núcleo se enciende. La explosión hace volar la nube de polvo y roca y deja paso a una nueva estrella. Una estrella como esta tiene unos 100.000 años. Si lo tomamos como un porcentaje de, digamos, una vida de 10.000 millones de años, es el equivalente a tener un bebé con 9 horas de vida si fuera a vivir 100 años. Vaya, el principio principio del círculo de la vida. La guardería estelar de donde vino nuestro Sol es un misterio para los astrónomos. Sabemos que las estrellas nacen en nubes de gas gigantes. A veces son complejos enormes que construyen cientos de estrellas al mismo tiempo. A veces son pequeños y forman una o dos estrellas solitarias y aisladas. No sabemos si el Sol se formó solo o en una de esas grandes guarderías estelares. La única manera de saberlo es estudiando el Sol y estudiando las estrellas que lo rodean encontrando estrellas similares al Sol. La guardería estelar más conocida en el cosmos está a 7000 años luz de la Tierra. Los pilares de la creación. Si nos adentramos en sus impenetrables nubes de gas podremos descubrir miles de estrellas y nubes de polvo oscuro. En su interior se están formando nuevas estrellas. La mayoría de las estrellas que nacen en estas guarderías estelares vivirán durante miles de millones de años. Pero como nuestro Sol se quedarán sin energía y morirán. Lo que ocurre con las estrellas como el Sol y todas las demás es que se parecen a las personas nacen, evolucionan y mueren. Vivir alrededor del Sol es una gran ironía porque nos da la energía que necesitamos para el sustento de la vida. Hace posible la vida en la Tierra. Pero con el tiempo ese mismo Sol acabará con la Tierra y toda la vida en la Tierra dejará de existir. En California Chad Hall y un equipo de astrónomos buscan en el universo estrellas moribundas y claves para el futuro del Sol. Es principalmente un círculo de vida cósmico. Tenemos zonas polvorientas de formación donde nacen las estrellas pero hay unas pocas que son más grandes que el Sol y en algunos casos se explosionan en eventos que podrían poner fin a la vida llamados supernova. Una supernova es el acto final de una estrella moribunda. Cuando una estrella gigante ha empleado todo su combustible cambia de manera dramática. En vez de hidrógeno las capas internas rebosan de elementos pesados. Carbón, neón, oxígeno, sílice y hierro en el núcleo. La estrella es tan densa que no puede soportar su propio peso. Colapsa y explota esparciendo fragmentos de su cadáver por toda la galaxia. La muerte de una estrella no es tan solo destrucción. Todo forma parte del ciclo de la vida cósmico. Sí, son enormes. Aquí tenemos un par de ejemplos. Cuando las supernova estallan crean una onda sísmica enorme. Esta onda puede perforar las nubes de polvo y gas cercanos a la zona de explosión de la estrella. Y cuando se abre paso entre esa nube es capaz de formar estrellas en la masa que se ha creado por la onda expansiva. Las supernovas son el fin del comienzo o depende de cómo se mire del ciclo del nacimiento y la muerte. Una supernova podría haber ayudado al Sol a formarse pero a las estrellas más pequeñas como nuestro Sol les aguarda una muerte distinta. Cuando se haya agotado el combustible de hidrógeno del Sol el núcleo colapsará y se calentará prendiendo fusión en las capas exteriores. a medida que esas capas empiecen a arder el Sol se expandirá y se transformará en lo que se conoce como gigante roja. Nuestra estrella se hará tan grande que acabará con la Tierra. Al final incluso el combustible de las capas exteriores se acabará y se convertirá en brasas de carbón brillante que acabará por apagarse con el tiempo. Supongo que es lo que nos espera a todos. Las estrellas desaparecerán con el tiempo. Ahora mismo hay estrellas formándose pero con el tiempo dejarán de crearse. No habrá más gas en el universo para crear estrellas y algún día habrá una última estrella de aquí a un par de billones de años luz. Alguna estrella roja diminuta apenas visible fría que se apagará con el tiempo y el universo será oscuro. Pero nuestra estrella de edad media vivirá durante mucho tiempo. El sol ahora mismo tiene unos cuantos miles de millones de años sobre unos 10.000 millones. Así que tenemos otros 5.000 millones de años o así antes de que ocurra. Así que por ahora estamos a salvo. Creo que habrá tenido una buena vida. De momento vivimos codo a codo con el sol. y disfrutamos de su luz. A medida que el sol recorra su ciclo de vida el planeta Tierra recorrerá el suyo junto a él y nosotros los pasajeros de la Tierra seremos parte de ese ciclo de la vida. Nunca llegaremos a entenderlo al 100% pero si usamos los conocimientos que tenemos en física y matemáticas ciencia y astronomía aprenderemos cada día más y creo que es fundamental para nuestro futuro. nuestro sol es un motor cósmico calibrado a la perfección un núcleo que produce inmensas cantidades de energía un cuerpo burbujeante denso que modera la radiación y una atmósfera que crea una burbuja protectora en el sistema solar nuestra estrella sustentará la vida en la Tierra durante los próximos milenios siempre y cuando aprendamos a vivir con su lado oscuro.